Música Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia Ahora tenemos una charla especial porque ha sido digamos acordar de la semana pasada que conversamos con el doctor William Hidalgo Polito Perdón, William Polito Ricaldi que viene de la Universidad del Espíritu Santo y sobre un tema de actualidad puesto que hablamos la semana pasada sobre la cosmología y las ondas gravitacionales y dos días después resulta que estas ondas gravitacionales fueron objeto del premio Nobel de física del 2017 ya en febrero del año pasado en una entrevista decíamos que el 2016 iba a tener el premio Nobel de este grupo pero se tardó un año porque este tema de super importancia para la construcción del cosmos el origen del universo y muchos otros aspectos que hoy en día preocupan a los científicos más connotados del mundo y a la población en general el doctor William Hipólito es egresado de esta universidad ha hecho un doctorado en el tema tiene bastante experiencia actualmente está dictando un curso sobre el tema acá en la facultad que ha tenido bastante cogida de modo que hoy en día vamos a aprovechar su presencia para que ustedes alumnos del ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad se enteren cómo va la ciencia en el mundo pero al mismo tiempo le pedí al doctor Hipólito que parte de su charla final nos hable de cómo los jóvenes científicos peruanos hoy en día pueden aprovechar la cooperación internacional hacer estudios en el extranjero y por supuesto triunfar como debe ser así como lo vamos a hacer hoy en Buenos Aires gracias doctor, gracias a ustedes aplausos ok, bueno después de tiempo que vuelvo a la universidad no, a la uni hace mucho tiempo regresé de aquí hice toda mi vida en el extranjero o mi carrera y la charla de hoy como es este me dijeron que era más direccionada a parte de ciencia, tecnología y sociedad voy a intentar direccionar la charla a ver cuáles serían las consecuencias que la cosmología o el estudio de la cosmología traería para la tecnología y por consiguiente a la sociedad ok cuando me presentan a cualquier persona que recién conozco yo les digo que soy cosmólogo y que me gano la vida como cosmólogo y siempre me encuentro con la pregunta de que para qué sirve eso entonces en esta charla quiero pasar una idea de que de para qué sirve la cosmología no solamente para respondernos a la pregunta sobre acerca del universo preguntas filosóficas sino también en la práctica en la tecnología y cómo esto podría ayudar en la ingeniería y esas cosas ok pero para comenzar tengo que hacer un resumen de lo que es la cosmología entonces ¿qué es la cosmología? si ustedes entran al Google o si ustedes entran buscan en la en la en el diccionario van a encontrar esa definición la cosmología la cosmología es el estudio de la evolución y estructura del universo como un todo en gran escala ok ¿qué significa eso? los cosmólogos estudiamos las características generales del universo no no estudiamos características puntuales por ejemplo haciendo una analogía un médico estudia al hombre como un todo no tiene sentido preguntarle cuáles son los los procesos neuronales que tengo en mi cuerpo ahora no tiene sentido porque él no estudia cada cosa particular del cuerpo humano él estudia el cuerpo humano como un todo en ese sentido o en analogía los cosmólogos estudiamos al universo como un todo ya me han hecho preguntas como por ejemplo si hay vida en otro en otro en otro planeta o si no sé características particulares de la tierra si los ovnis existen esas cosas por ejemplo no estudiamos los cosmólogos y esa palabra a gran escala o ese conjunto de palabras significa que nosotros vamos a estudiar el universo apenas observando estructuras a gran escala ¿qué significan estructuras y qué significan a gran escala? estructuras son las galaxias los aglomerados de galaxias y los superaglomerados de galaxias estructuras en gran escala son aglomerados de galaxias y superaglomerados de galaxias entonces para los cosmólogos las estructuras más pequeñas las estructuras elementales que vamos a estudiar son los superaglomerados o los aglomerados de galaxias nosotros consideramos a los aglomerados de galaxias como siendo puntos no nos preocupamos por las estructuras internas de lo que pasa dentro de las galaxias y mucho menos de las estrellas y objetos astronómicos eso es el trabajo de los astrofísicos y de los astróticos entonces la cosmología se dedica a intentar responder esas y otras preguntas por ejemplo en el sentido de evolución existe un inicio el universo es así como nosotros lo estamos viendo fue así siempre o él de alguna manera tuvo un inicio si fue ese inicio fue cuando y como fue ese inicio ¿cierto? existirá un fin el universo llegará algún día a un fin ¿cómo será ese fin? si el universo no es constante o sea está variando o sea está evolucionando él tiene diferentes etapas en su evolución o no y si respondemos esa pregunta obviamente nos podríamos preguntar ¿en qué etapa de la evolución del universo estamos? ¿cierto? son unas preguntas que la cosmología intenta responder en sentido en sentido de la estructura las componentes ¿de qué está hecho el universo? ¿cuáles son las componentes del universo? ¿cuáles son las propiedades de las componentes del universo? ¿cuál es la forma del universo? podemos también intentar responder esa pregunta ¿cuál es la geometría del universo? o sea ¿cómo medimos distancias en el universo? medir una distancia de aquí hasta un aglomerado de galaxias por ejemplo ¿cómo medimos esa distancia? ¿es igual que cuando medimos la distancia construyendo una casa es diferente? ¿y cómo se formaron las estructuras? ¿cómo aparecieron los aglomerados de galaxias superaglomerados de galaxias? ¿cómo fue? ¿y cuál es el proceso? son diferentes preguntas que la cosmología intenta responder para responder esas preguntas la cosmología se basa en dos cosas principales en la teoría de la relatividad general y en el principio cosmológico a grandes escalas estamos hablando de masas enormes y por ejemplo a nivel de aglomerados de galaxias o superaglomerados la fuerza más importante es la fuerza gravitacional las fuerzas las otras tres fuerzas de la naturaleza son despreciables entonces tenemos que describir la gravedad a esas escalas ¿cierto? en el colegio aprendimos a describir la gravedad vía fuerza que es la forma newtoniana de describir la gravedad nosotros suponemos que si tenemos dos cuerpos esos dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia eso es lo que aprendimos en el colegio ¿ok? cuando uno va teniendo masas mayores esa forma de interpretar la gravedad no es completa nos lleva a resultados incorrectos entonces tenemos que cambiar nuestra forma de describir la gravedad y una de esas formas es la relatividad general entonces por eso para estudiar cosmología usamos como teoría de gravedad a la relatividad general ¿y qué me dice la teoría de relatividad general? básicamente la teoría de la relatividad general me dice que el espacio-tiempo está curvado que se curva en presencia de materia ¿cierto? solamente para entender lo que es el espacio-tiempo imaginen que yo tengo este punto aquí este punto aquí imaginen que tengo un pincel que pinte de colores el aire hago un punto aquí ese punto va a tener cuatro coordenadas ese punto va a tener altura largo ancho y tiempo son cuatro coordenadas ¿cierto? ahora yo puedo hacer otro punto y ese otro punto va a tener otras cuatro coordenadas y si yo hago así para todo el universo voy a tener un conjunto de un montón de puntos que me van a formar lo que se llama espacio-tiempo entonces yo estudio ese espacio-tiempo es una abstracción matemática transformamos todo el universo en un conjunto de puntos y buscamos información y estructuras matemáticas en ese espacio-tiempo y después de manipular las leyes físicas en ese espacio matemático volvemos a reinterpretarlas al espacio real o a donde nosotros vivimos ¿ok? entonces ese espacio-tiempo ese conjunto de puntos se curva con la presencia de materia esa es la 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 teoría de la relatividad y el principio cosmológico ¿qué me dice el principio cosmológico? el principio cosmológico me dice que en grandes escalas el universo es homogéneo e isotrópico ¿qué significa que una cosa sea homogénea e isotrópica? significa que se vea de la misma forma si yo me desplazo en diferentes direcciones o si yo observo en diferentes direcciones si yo tengo por ejemplo un un jardín inmenso lleno de de flores y si yo me pongo me desplazo en cualquier punto de ese jardín y yo veo que el número de flores es más o menos aproximadamente el mismo en cada punto que yo esté y que en cada dirección que yo esté vea también más o menos el mismo número de puntos yo digo que ese jardín es homogéneo e isotrópico en ese sentido el principio cosmológico me dice que el universo es homogéneo e isotrópico ¿y qué es lo que está uniforme y homogéneamente distribuido? son las estructuras las estructuras a gran escala entonces en esta figura aparecen más o menos 300 mil galaxias es una son datos de más o menos el 2007 ahora los nuevos experimentos los nuevos experimentos tienen más número de galaxias pero ahí pueden ver que básicamente si yo me ubico en uno de los puntos voy a ver más o menos no voy a ver diferencias puedo ver pequeñas diferencias pero en general no voy a ver diferencias entonces ese es el principio cosmológico juntando los dos llego a la cosmología ¿cierto? matemáticamente eso es descrito por las ecuaciones de Einstein de la relatividad general el G me da las características del espacio-tiempo como medir distancias básicamente y el T tiene que ver con todo lo que está contenido en el universo todas las componentes del universo usando eso ese T está relacionado con la presión y energía en la forma más simple posible existen más complicaciones de eso en la forma más simple ese T que se llama tensor de energía de momento está relacionado con la energía de cada una de las componentes del universo y la presión y el principio cosmológico me lleva o puede ser escrito matemáticamente como que la distancia entre los puntos está escrita como la expresión abajo como ese DS al cuadrado esa es la distancia entre los puntos noten que cuando hablo del universo aparte de las dimensiones espaciales esa cantidad está escrita en coordenadas esféricas tengo el R de radio el T del phi y el tiempo también cuando calculo distancias en cosmología el tiempo es importante pero lo más importante aquí es ese factor A al cuadrado que se llama factor de escala y ese factor me va a describir cuál es la evolución con el tiempo de la distancia entre dos puntos en el universo entonces por ejemplo si yo tengo un punto aquí y tengo un punto en un aglomerado de galaxia ese A me va a descubrir si esa distancia está variando con el tiempo o no y para estudiar estas ecuaciones necesitamos saber cuáles son las componentes del universo entonces vamos a ver de qué está hecho el universo cualquier cosa que nosotros pensemos en la tierra cualquier cosa está hecho de componentes compuestos de elementos químicos o sea cualquier cosa que pensamos en la cual pensemos en la tierra está compuesto por combinaciones de esos elementos químicos de la tabla periódica los cuales están organizados en relación a su número atómico que me dice que me indica cuál es el número de protones que tiene cada el número de protones caracteriza a cada entonces por ejemplo el hidrógeno tiene un protón el helio tiene dos protones y así cierto entonces si yo de alguna manera pudiera aumentar un un protón al hidrógeno estaría convirtiéndolo en helio si yo aumentaría un protón al helio estaría convirtiéndolo en litio y así podría ir de cualquier elemento a cualquier elemento en la tabla periódica en principio en la práctica no es así pero en principio sí y también puedo regresar simplemente retirando un protón cierto afortunadamente en la naturaleza tenemos esos dos tipos fenómenos que hacen que elementos más leves se puedan transformar en elementos más fuertes y al revés cierto por ejemplo la fusión nuclear hace que dos elementos leves se junten y formen un un elemento más pesado con un mayor número de protones y la fusión nuclear hace lo contrario un elemento con un número grande de protones se transforme en elementos livianos entonces básicamente simplificando nuestro estudio todos esos elementos químicos pueden ser representados si suponemos que están formados por protones y neutrones y electrones lo único que va a variar es el número de esas partículas elementales entonces todo lo que vemos en la tierra está básicamente formado por protones neutrones electrones y luz que serían los fotos eso es en bajas energías o sea en las energías que nosotros estamos acostumbrados de ver todos los días en nuestro día a día pero en los aceleradores de partículas por ejemplo hay colisiones de partículas y ahí se generan otras nuevas partículas elementales entonces sumando a las partículas a los protones electrones neutrones y fotones también hay algunas partículas elementales que podemos tener en la tierra y fuera de la tierra observando la luz que viene de estrellas observando la luz que viene que reflejan los planetas observando la luz de aglomerados de galaxias de galaxias podemos inferir que también en esas estructuras astrofísicas esas estructuras astrofísicas están compuestas de electrones protones neutrones y otras partículas elementales ¿cierto? todo este conjunto de partículas elementales en cosmología es llamada de materia bariónica en física de partículas es bueno barions significan otra cosa pero en cosmología para nosotros esos son llamados de bariones ¿ok? ahora más o menos en 1930 hasta 1970 se observaron unas cosas peculiares se hicieron cálculos para ver cómo estrellas que estaban alrededor de galaxias se movían cuál era su velocidad considerando solamente materia bariónica la velocidad tendría que decaer como esa línea que está a puntos tendría que decaer rápidamente con la distancia al centro de la galaxia y eso es razonable porque si pensamos por ejemplo usando la gravitación newtoniana la fuerza gravitacional ella disminuye con la distancia y si una estrella está más cerca del centro va a ser atraída por una mayor fuerza gravitacional y si una estrella está más lejos del centro va a ser atraída por una menor fuerza gravitacional por tanto las velocidades van a ser diferentes eso es lo que se creía pero al medir esas velocidades se encontró que la curva roja que está ahí o sea la velocidad es como si no decayera y la única forma de explicar eso si tú quieres que la velocidad no decaiga es suponiendo que existe más fuerza gravitacional de la que tú creías que existía la fuerza gravitacional en el contorno de las galaxias no es tan débil como se creía ¿cierto? entonces para explicar eso lo único que podríamos pensar es de que en esa galaxia existe más masa de lo que nosotros vemos ¿cierto? esa masa no emite luz no emite luz y por eso se llama materia oscura entonces esa masa que hace que la velocidad de las estrellas alrededor de galaxias no sea tan baja como nosotros pensamos es llamada de materia oscura en los recientes años también aparecieron otras evidencias de la existencia de la materia oscura existe un fenómeno en relatividad general que se llama de lenteamiento gravitacional ¿qué significa eso? si yo tengo un punto por ejemplo que emite luz una estrella y ella emite luz y esa luz pasa por un aglomerado de galaxias por ejemplo la fuerza gravitacional de ese aglomerado va a hacer que la luz se desvíe entonces nosotros la luz se va a desviar por los dos lados en la primera figura y va a ser como si nosotros veamos dos objetos en vez de uno entonces ese efecto se llama lenteamiento gravitacional si uno calcula esa desviación de ese lenteamiento usando solamente materia bariónica la materia conocida encuentra un valor de desviación pero las mediciones indican que hay más desviación eso significa que en el aglomerado también existe mucha más masa de aquella de lo que nosotros consideramos entonces eso también nos ayuda a confirmar la existencia de materia oscura en los aglomerados de galaxias eso era hasta 1998 en 1998 si uno incluía eso en las ecuaciones de Einstein encontraba lo que se llama el modelo de Hot Big Bang que me dice que el universo se está expandiendo desaceleradamente hasta 1968 se crea eso desaceleradamente o sea la expansión es cada vez más lenta era cada vez más lenta y que en el pasado el universo era menor o sea la distancia ese factor de escala estaba decayendo con el tiempo o sea la distancia entre todos los puntos del universo estaba contra en el pasado era menor y haciendo una extrapolación se llegaba a que debía haber existido un punto donde cual todos los todo el universo estaría confinado a una pequeña región se le dio a esa región el nombre de Big Bang eso era hasta 1998 pero en 1998 y en 2006 creo si no me equivoco el año ganaron el premio Nobel por eso usando unas un cierto tipo de estrellas en su vida final llamadas supernovas que después voy a explicar más o menos sobre eso encontraron que realmente el universo no estaba expandiéndose desaceleradamente sino aceleradamente en esa en esa figura en la parte superior está en la parte vertical es la básicamente la luminosidad cuán luminoso es cada estrella o cada supernova y en la parte horizontal está la distancia entonces ustedes ven que es más o menos una recta en la parte de abajo está otra curva y si ven los datos experimentales la curva con puntos es la curva que considera solamente las componentes como componentes del universo a los fotones a los variones y a la energía oscura ustedes ven que esa curva se sale totalmente de los puntos en cambio en cambio que la curva continua esta que hace como un cerrito ahí es la que considera la existencia de energía oscura entonces en 1998 se comprobó que aparte de los fotones aparte de los variones y aparte de la materia oscura el universo también tenía una componente nueva a la que llamaron energía oscura la diferencia entre la energía oscura y la materia oscura es que la materia oscura se aglomera se junta alrededor básicamente de aglomerados de estructuras de aglomerados de galaxias superaglomerados de galaxias o galaxias la energía oscura parece estar uniformemente distribuida en todo el universo y no se aglomera nosotros no tenemos por ejemplo galaxias de energía oscura por lo menos es lo que se sabe hasta ahora entonces en 1998 hasta 1998 teníamos tres componentes del universo y ahora tenemos cuatro cinco si consideramos los neutrinos y si medimos esa cantidad llegamos a la conclusión de que solamente los fótons y los neutrinos son una cantidad despreciable alrededor de 10 a la menos 5% el 4% de todo lo que existe en el universo es formado de la materia bariónica de la materia que nosotros conocemos el 25% del universo es formado por materia oscura y el 75% por materia por energía oscura sumando la materia y la energía oscura hacen un 95% entonces el 95% del universo está formado por cosas que nosotros no conocemos y uno de los objetivos de la cosmología de la cosmología actual es descubrir la naturaleza de esa materia y energía oscura ¿ok? entonces usando esas 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 el principio cosmológico y la relatividad general podemos tener algunas respuestas sobre las preguntas que habíamos hecho al comienzo existió un inicio bueno la teoría del Big Bang dice que sí que existió un inicio que ese fue el Big Bang ahí se inició el universo se inició todo lo que conocemos inclusive el espacio e inclusive el tiempo ¿cierto? pero eso nos lleva a aceptar que nuestras leyes de la física son incapaces de describir cosas durante ese Big Bang ¿cierto? entonces muchos cosmólogos ven que la existencia del Big Bang es un problema para la física y aparecieron teorías que consideran que el universo en realidad no tuvo inicio sino que siempre existió pero fue cíclico hubo una expansión después una implosión y después una expansión e implosión ¿cierto? eso todavía está en debate actualmente se está investigando si existirá un fin del universo si el universo se está expandiendo aceleradamente obviamente que siempre se va a expandir cada vez más rápido y parece que no tendría un fin a no ser que aparezca algún otro mecanismo que nosotros todavía desconocemos que haga que el universo comience a tener un fin ¿cierto? estudiando también la cosmología actual llegamos a la conclusión de que el universo tuvo varias etapas después del Big Bang la etapa inflacionaria que es una etapa donde el universo se expandió muy rápidamente en orden de segundos y ahí se formaron las semillas de lo que hoy serían las estructuras las galaxias aglomerados de galaxias y superaglomerados de galaxias después de eso el universo fue dominado por la radiación la radiación dirigía la dinámica del universo los fotos después de eso la materia y fue ahí donde ya comenzaron a formarse las 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 galaxias y aglomerados de galaxias como nosotros lo conocemos ahora y finalmente la época de la aceleración la época de la energía oscura y en qué época estamos ahora las observaciones nos dicen que estamos en la era de la energía oscura la era donde el universo está expandiendo aceleradamente sobre la estructura hasta ahora nosotros podemos inferir de las observaciones que son cinco tipos de componentes del universo como había dicho los neutrinos radiación bariónica materia bariónica materia oscura y energía oscura ¿cuál es la forma del universo? todavía nos faltan datos para intentar responder esa pregunta ¿cuál es la geometría del universo? es casi plana eso ya está confirmado es casi de consenso de que la geometría del universo es casi plana y si es otro tipo la curvatura es tan pequeña que es casi plana y sabemos algunas cosas de la formación de estructuras a gran escala pero al estudiar eso también aparecieron otras preguntas por ejemplo una pregunta que apareció en relación a la expansión acelerada del universo es ¿será realmente que necesitamos de una nueva componente del universo como la energía oscura para explicar la expansión acelerada del universo o será que la relatividad general es como la relatividad newtoniana era hace un tiempo atrás o sea es incompleta ¿será que necesitamos buscar otra teoría de la relatividad general o no? esa es una pregunta que se está estudiando actualmente ¿hasta qué punto el principio cosmológico es válido? si nosotros observamos el universo nosotros no vemos que la materia está totalmente homogénea isotrópicamente distribuida existen variaciones de eso entonces ¿hasta qué punto el hecho de que nosotros supongamos de que el universo tiene la materia y la energía homogéneamente distribuida es verdad ¿no? entonces existen personas que también están testando ese principio cosmológico ¿cuál es la naturaleza y características de la energía oscura? nosotros solamente sabemos que la energía oscura está uniformemente distribuida que la materia oscura ella tiene masa tiene una velocidad casi cero o pequeña que es alrededor entre 30 y 100 kilómetros por segundo y que no interacciona no tiene ningún tipo de interacción conocida pero nada no sabemos de qué está hecha la materia oscura no sabemos de qué está hecha la energía oscura y mucho menos sabemos manipular ¿cuál es la forma del universo? es otra pregunta que aparece si existen o no las ondas gravitacionales primordiales las ondas dentro de poco voy a explicar qué son ondas gravitacionales pero ondas gravitacionales primordiales son aquellas que se formaron en el comienzo del universo en el Bing Bang si existen esas ondas podemos de alguna forma determinar si existió el Bing Bang o no o si el universo es cíclico el universo tiene realmente cuatro dimensiones o no o el universo solamente lo que se llama una brana una brana un ejemplo práctico de una brana sería tú tienes un espacio en tres dimensiones y una superficie a una coordenada constante o una hoja de papel sería una brana para una superficie en tres dimensiones entonces el universo es solamente una brana es una vive el universo en realidad tiene varias dimensiones y nosotros solamente vivimos en una parte en una sección de ella o no y si realmente existió el universo o el inicio del universo el Bing Bang y así pueden aparecen varias preguntas varias preguntas y la única manera de responder esas preguntas son usando observaciones y sigue continuando a hacer las observaciones que nosotros o que los cosmólogos hacen existen por supuesto varios tipos de observaciones de las que voy a hablar aquí solamente son de cuatro tipos que son las más las que han sido más las que están más desarrolladas hasta el momento la primera la primera el primer tipo de observaciones tiene que ver con las supernovas tipo 1a ¿qué son las supernovas tipo 1a? las estrellas al igual que las personas tienen etapas en su vida y las supernovas son etapas finales de la evolución estelar son explosiones que pasan cuando la estrella ya está muriendo o ya murió al explosionar esas supernovas generan una alta cantidad de fótons o de luz y esa luz generada puede ser medida y la distancia hasta ella depende de varias características del universo entonces se puede medir la posición la intensidad de luz de esas supernovas y a partir de eso buscar en esos datos características del universo hasta el 2000 hasta el 99 ese Leak Observatory Supernova Search o LOS era un telescopio que estaba buscando supernovas hasta el 2007 2008 el Chandra también buscaba que era un telescopio que también estaba buscando supernovas cuando las supernovas comenzaron a ser usadas en cosmología en el 98 se tenían alrededor de 80 supernovas más o menos 80 puntos para estudiar los datos hasta el 2000 hasta ahora nosotros tenemos alrededor de 720 730 puntos observaciones de supernova pero la NASA está pensando mandar ese proyecto que es un satélite las supernovas hasta ahora han sido detectadas solamente con telescopios en tierra y el 2020 la NASA está planeando enviar ese proyecto ese satélite al espacio para medir supernovas el objetivo de ellos es medir alrededor de más de 2000 supernovas ¿por qué queremos más supernovas? porque las que medimos hasta ahora solamente nos permiten ver hasta una distancia lejos de la Tierra y lamentablemente hasta la distancia a donde nosotros podemos medir no nos da mucha información sobre la naturaleza de la energía y materia oscura entonces nosotros tenemos que ver a distancias mayores y el objetivo de este proyecto es medir supernovas un número mayor y a distancias mayores eso en principio podría darnos más pistas de lo que es la materia y energía oscura otro tipo de observaciones que se usa en cosmología es los catálogos de estructuras en gran escala catálogos de galaxias superaglomerados de galaxias y superaglomerado de galaxias intensidad luminosidad de ellas posiciones y distancia hacia ellas esos catálogos son construidos generalmente en tierra como telescopios cierto entonces por ejemplo esos dos esos dos catálogos el 2DF Galaxy Redshift Survey y el Sloan Digital Sky Survey el primero obtuvo catálogos hasta el 2003 y el segundo hasta el 2011 cierto ellos midieron alrededor de 500 mil galaxias más o menos pero actualmente hay dos hay dos este proyectos el Havalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical del J-PASS que es de un consorcio brasilero español que va a usar un telescopio para intentar hacer catálogos de estructuras a grande escala que va a estar en España y el Dark Energy Survey que es un es un consorcio de varios de varios países que es un telescopio que va a ser instalado en Chile para medir alrededor de un millón de puntos de galaxias o de superaglomerados de datos cierto pero de todas ellas tal vez la que es la más impresionante es la medida de la radiación cósmica de fondo que es la radiación cósmica de fondo si pensamos que el universo en el pasado estuvo en un tamaño pequeño y todo estuvo comprimido la energía en ese pasado era alta y que pasa si nosotros tenemos fotones a alta energía si tenemos fotones y protones y electrones a alta energía entonces ellos interaccionan cierto tengo un fotón está viajando interacciona con un electrón o sea cambia su momento después interacciona con otro electrón o otro protón y así cierto conforme el universo se va enfriando la energía del universo llega a una energía que es más o menos 3.5 3.6 electron volts que es la energía de ionización del hidrógeno entonces a partir de ese momento el protón y el y el electrón ya pueden ya pueden juntarse ellos ya no interaccionan tanto con el fotón y ya pueden juntarse y formar hidrógeno entonces la cantidad de prótons y eléctrons libres en el universo ellos disminuyen cada vez van disminuyendo más y las interacciones de los fótons como hay menos prótons y néutrons es cada vez más difícil cuando todo el hidrógeno ya está formado los fótons ya no tienen con quien interaccionar y ellos comienzan a viajar libremente sin interaccionar con nadie todos esos fótons forman lo que se llama radiación cósmica de fondo y cuando ellos pasan por ejemplo por galaxias o por regiones donde hay gran cantidad de galaxias ellos van a variar su momentum y su energía y como en dirección si nosotros vemos en direcciones diferentes el número de galaxias que hay en una distancia es más o menos diferente que en la otra dirección esa radiación cósmica de fondo va a tener unas pequeñas diferencias en diferentes direcciones eso se llama anisotropía de la radiación cósmica de fondo eso fue observado por primera vez en 1992 con un satélite llamado COBE la gente del COBE también ganó un premio Nobel no me acuerdo en qué año creo que fue en 2011 no me acuerdo exactamente en qué año la radiación cósmica de fondo sí exactamente esa distribución angular básicamente es como básicamente pensando muy simploriamente es como estos de aquí están relacionados a las direcciones del cielo ese L está directo L sobre L sobre pi sobre L es la dirección del cielo entonces si tengo por ejemplo 100 pi sobre 100 sería el ángulo de separación que estoy viendo en el cielo la intensidad la variación de la intensidad entonces uno ve que la variación de la intensidad en relación alrededor del cielo no es trivial tiene una estructura exactamente por eso por eso que digo que es el mayor orgullo de los cosmólogos es haber detectado la radiación cósmica de fondo porque esta nos da casi toda la información que nosotros tenemos pero aún así se enviaron dos satélites más en el 2003 se envió lo que se llama el satélite WMAP la NASA envió ese modelo para todavía hacer medidas más detalladas lo que se tendría que encontrar es algo similar a eso pero para las ondas gravitacionales exactamente 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 entonces y bueno se refinaron esas medidas y actualmente la agencia europea la agencia espacial europea tiene un satélite llamado Planck que están enviando datos sobre esa radiación cósmica de fondo que pueden ser analizados y estudiados que de hecho están siendo analizados y estudiados hace unos dos meses salió el último el último release el último la última actualización de los datos del plan por ejemplo ¿cierto? pero todavía esta radiación cósmica de fondo tiene algunos efectos muy microscópicos generalmente se caracteriza esa radiación cósmica de fondo con la temperatura entonces las fluctuaciones de temperatura que se miden son alrededor de 10 a la menos 5 kelvin o sea es un grado kelvin o si quieren un grado celsius dividido entre 5 entonces imagínense sus termómetros el termómetro digital mide hasta 0.1 grados celsius imagínense una 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 cosa para medir 0 10 a la menos 5 grados celsius pero hay efectos que se pueden ver solamente a 10 a la menos 6 viendo variaciones de 10 a la menos 6 grados kelvin o 10 a la menos 7 entonces esa es la nueva generación de observaciones que quieren hacer los cosmólogos por ejemplo uno de los de los proyectos es el core que es un proyecto que recién se presentó a la agencia espacial europea y que posiblemente va a entrar va a ser enviada en 2025 a órbita ¿cierto? entonces y finalmente las ondas gravitacionales aprovechando de que antes de ayer fueron anunciados los premios nobeles o el premio nobel de física y fue dado para las ondas gravitacionales ¿y qué son las ondas gravitacionales? son variaciones o fluctuaciones del espacio-tiempo ¿cierto? algunos eventos hacen de que aparezcan fluctuaciones en el espacio-tiempo y esas fluctuaciones se van propagando en todo el universo el consorcio o el grupo que encontró esas medidas en el 2015 pero las las anunció en el 2016 fue la LIGO la Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory que tiene dos observatorios en esos dos puntos extremos de los Estados Unidos y los observatorios son interferómetros ¿ok? dentro de poco voy a explicar qué es un interferómetro cada es un interferómetro son dos tubos o dos túneles dos tubos perpendiculares entre sí y en este caso cada cada tubo tiene cuatro kilómetros de largo ¿ok? ¿pero cómo observaron esas ondas gravitacionales? ¿es así como el de Michael Summers? sí como Michael Summers si yo tengo una onda gravitacional pasando perpendicular a la pantalla y yo antes de eso coloqué un círculo de partículas la onda gravitacional va a deformar ese círculo de partículas de esa manera la va a hacer vibrar deformar de esa forma entonces si yo coloco un brazo de un interferómetro en dirección radial y el otro en otra dirección radial perpendiculares los dos los dos brazos van a sufrir deformaciones diferentes ¿cierto? entonces esas deformaciones fueron las que fueron medidas por el laigo el orden de esas deformaciones es 10 a la menos 21 metros imagínense que el tamaño del próton o que es más o menos un millón de veces menor que el tamaño del diámetro del próton es una cosa muy muy fina muy muy precisa abajo están las los dos primeros son las el azul y el rojo son las señales que se midieron en los dos observatorios y haciendo cálculos en relatividad general cálculos numéricos por supuesto porque hasta este punto ya no se consigue resolver nada analíticamente consiguieron inferir de que esas ondas gravitacionales fueron fueron generadas por dos agujeros negros girando un entorno del otro y transformándose en uno solo y en la parte en la segunda en los segundos cuadrados se ve la superposición entre los datos y la curva que es la predicción teórica matemática entonces ustedes ven que es la que es precisa también sí 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 en realidad es importante de que haya detectores por otros lados de la tierra para que para que la la direccionalidad para evaluar la direccionalidad también justamente los dos las tres primeras detecciones de la laigo porque en 2016 fueron dos este año fue una fueron hechas solamente en esos dos observatorios pero la última que fue anunciada hace como una semana fue confirmada por otra parte porque ahora la laigo se juntó con otro consorcio europeo italiano que se llama Virgo y el consorcio Virgo también detectó confirmó las ondas gravitacionales o las medidas que la laigo hizo ¿ok? ¿y cómo funciona un interferómetro? en rojo estoy indicando un rayo láser en verde es un espejo entonces yo tengo una fuente o esculpen ese puntito con estrella es la fuente del rayo láser el espejo es el verde es un espejo entonces en morado yo lanzo el rayo láser llega al espejo y hay una parte transmitida y otra parte que se transfiere ¿cierto? en rojo está la parte que se refleja y en medio azul está la parte que se transfiere tengo dos espejos en la figura 1 y después los dos rayos reflejado y transmitido vuelven y se juntan de nuevo en el espejo y después van a ese punto medio morado normalmente si no hubiera deformación yo estaría viendo las dos ondas o las dos luces llegarían en fase lo que significa que estaría viendo solamente luz ¿cierto? ahora si pasa una onda gravitacional perpendicular a la pared esos dos brazos estarían deformándose lo que haría de que la distancia de que cada uno de los rayos sería diferente y que ellos ya no llegarían con la misma fase al punto de observación sino llegarían con fases diferentes entonces habría a veces habría interferencia constructiva y otras interferencia destructiva entonces uno vería un padrón de interferencia es así que se detectaron las ondas gravitacionales ¿ok? ¿y qué te pueden generar ondas gravitacionales? por ejemplo estrellas de neutrones girando y colisionando esos te pueden generar ondas gravitacionales fusión de agujeros negros supermasivos también binarias o enanas blancas girando en torno girando una en torno de la otra también o captura de estrellas supermasivas por agujeros negros o explosiones supernovas pero lo que más integrado todos esos efectos que yo mencioné son de naturaleza astrofísica lo que más importa a los cosmólogos es las ondas gravitacionales que vienen del universo primordial ¿no? según algunas teorías del universo primordial universo temprano después del Hot Big Bang podrían haberse generado las ondas gravitacionales que viajarían y estarían llenando todo el universo y podríamos en principio en teoría también medir a tener señales así como la radiación cósmica de fondo ¿cierto? entonces los cosmólogos están atrás de esa señal de ondas gravitacionales primordiales o cosmológicas ¿ok? bueno ya los cosmólogos estudian el universo para explicarse varias características del universo hacen sus experimentos y ¿qué tiene que ver la tecnología con eso? ¿qué tiene que ver la sociedad con eso? ¿por qué los gobiernos dan dinero a los cosmólogos para que hagan a los físicos teóricos para que hagan sus experimentales para que hagan sus experimentos si alguien te da un dinero no es gratis si alguien te da un dinero no es porque es buena gente sino porque él quiere alguna cosa a cambio ¿cierto? entonces ¿qué es lo que los gobiernos quieren a cambio cuando dan esos dineros para investigar? en el camino que se el camino que se tiene para probar una teoría o un modelo y para construir los experimentos y las observaciones hay mucha tecnología que todavía no está desarrollada y en ese camino la tecnología se desarrolla y después es aplicada y aprovechada para la industria por ejemplo en el caso de la cosmología la tecnología de los materiales el DES uno de los proyectos brasileros y con varios otros países necesitaba de un espejo que sea muy muy pulido deformaciones minúsculas harían de que el proyecto se inviabilice entonces no había una técnica para pulir los espejos del telescopio de esa forma entonces una universidad Unicamp en Brasil desarrolló esa técnica para pulir ese espejo de la forma de que sea preciso ahora esa técnica es aplicada para construir otro tipo de espejos aplicados en otras partes de la industria por ejemplo yo hablaba con un colega que fue encargado de buscar nuevos materiales para la LIGO para los detectores de ondas gravitacionales si ustedes se ponen a pensar los brazos del interferómetro ellos vibran y es muy fácil confundir por ejemplo con un movimiento sísmico y en Estados Unidos que hay varios movimientos sísmicos sería muy fácil confundir esas vibraciones con los movimientos sísmicos entonces el sistema de soporte de los detectores en la LIGO tienen que ser altamente precisos ellos están colocados con unos sistemas de resortes y unos sistemas un poco complicados de tal manera que minimicen las vibraciones debidas a por ejemplo movimientos sísmicos pero también si tú pones por ejemplo una piedra y amaras a una cuerda vas a tener el efecto de torsión la piedra va a torcer la cuerda ¿cierto? entonces eso también puede hacer de que las observaciones de ondas gravitacionales no sea buena entonces tú tienes que buscar un nuevo material que no tenga que tenga las propiedades de que la torsión sea casi despreciable y otras características más ese nuevo desarrollo de técnicas o de nuevos materiales pueden ser aplicados para la industria si uno por ejemplo usa un telescopio o un satélite va a tener que accesarlos y manejarlos remotamente generalmente últimamente los telescopios en mayor parte están en Chile por ejemplo en Atacama pero los astrónomos o los astrofísicos o cosmólogos están alrededor del mundo ellos tienen que controlar todas esas observaciones vía monitoreo remoto ¿cierto? automatización por ejemplo de los telescopios para que sigan de una forma precisa un determinado astro que yo estoy queriendo observar tecnología de precisión la medida desarrollar desarrollar instrumentos que te midan 10 a la menos 5 grados Kelvin o que te midan 10 a la menos 21 metros variaciones de 10 a la menos 21 metros ¿cómo tú puedes tener instrumentos que te midan eso? tienes que desarrollar esos instrumentos porque tú no lo puedes encontrar en cualquier empresa que te ir y comprar esos instrumentos entonces y eso también después puede ser aplicado a la industria transmisión remota y rápida de datos actualmente por ejemplo en los últimos en los últimos en los últimos proyectos de cosmología se hablan del dato ya están llegando a los peta petabytes que es después de tera hay miles y miles de teras de datos y si tú pones eso en discos duros tú vas a necesitar un montón de discos duros para colocar todos tus datos ¿cierto? entonces tienen que desarrollar formas para manejar y transmitir esos datos solo para tener una idea se estima que en el DES la transmisión de datos sea alrededor de 40 gigas por segundo y las proyecciones para las próximas para las próximas generaciones de experimentos es llegar a 80 gigas por segundo de transmisión de datos que es una velocidad impresionante ¿cierto? ingeniería de software para hacer todas esas cosas para captar los datos almacenarlos y tratarlos necesitamos programas desarrollar programas para hacer eso ¿cierto? en cosmología no se usa lo que se llama estadística frecuentista ¿qué es la estadística frecuentista? generalmente lo que se hace el primer experimento de física 1 en el laboratorio cuentas tus frejoles bueno en mi época era así cuentas tus frejoles igualito cuentas tus frejoles tú repites el experimento n veces pero el universo es uno solo nosotros no podemos generar n universos para estudiar y hacer toda la frecuencia que se hace cuando estudiamos por ejemplo fenómenos frecuentistas entonces se usa un tipo de estadística llamada bayesiana que te permite testar modelos y actualmente se están aplicando esta estadística bayesiana para el proceso para el control de calidad de algunos en la industria ¿cierto? cuando tú quieres comparar tus teorías con tus experimentos generalmente llegas a un sistema enorme el más básico tiene 11 ecuaciones diferenciales íntegro diferenciales acopladas unas de las otras no lineales entonces no es es imposible resolverlas analíticamente tienes que resolverlas numéricamente pero eso depende el modelo más básico depende de 6 parámetros y si tú varías por ejemplo cada parámetro solamente si tú divides el intervalo de cada parámetro en 10 veces tú tendrías 10 a las 6 puntos 10 tú tendrías que resolver 10 a las 6 veces las ecuaciones diferenciales pero haciendo eso tú no llegas a la precisión de las observaciones tú tienes que mínimamente tienes que resolver 10 a la 30 o 10 a la 40 veces un sistema de ecuaciones íntegro diferenciales no lineales etcétera 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 y un computador normal no te puede hacer eso entonces tú necesitas usar varios procesadores para resolver eso numéricamente y es así que en cosmología se desarrolló bastante la parte de computación paralela y la la y el uso de clústeres de computadores o de procesadores ahora imagínense que ustedes tengan teras y teras y teras de datos no es no es no es sería mucho sería trabajo desperdiciado analizar dato por dato si tu dato te sirve o no te sirve qué información te da entonces lo que se hace es generar algoritmos para que analizando cierta cantidad de datos tú puedas inferir ciertas características generales de los datos entonces tú generas algoritmos para la búsqueda de información en grandes cantidades de datos cierto y finalmente por ejemplo qué pasaría si nosotros consiguiéramos manipular las ondas gravitacionales para que tengan una idea y con esto ya voy a terminar para que tengan una idea regresen a 1870 más o menos Maxwell él escribió sus leyes del electromagnetismo y con eso mostró la existencia de ondas electromagnéticas esas veces nadie creía en 1900 hertz él detectó esas ondas electromagnéticas enviando ondas de radio y detectando ondas de radio y en 1905 Marconi por primera vez hizo la transmisión de radio entonces más o menos 1900 ahora estamos 2017 imaginen todo el uso que tienen las ondas electromagnéticas ustedes en sus celulares tienen emisores y detectores de ondas electromagnéticas pueden manipular las ondas electromagnéticas desde sus celulares entonces imaginen todas las posibilidades que podríamos tener si algún día consiguiésemos manipular las ondas gravitacionales ok entonces todas esas cosas no eso es ahora eso es ahora también hay formas astrofísicas entonces entonces esas son las digamos los beneficios que traería no solo la cosmología cualquier ciencia básica física de partículas y cualquier física teórica y física experimentada en el camino como dicen caminante no hay camino se hace camino al andar entonces en el camino se generan nuevas tecnologías y nuevos beneficios para la sociedad ok quería terminar con eso gracias gracias